La Escuela de Fútbol El Galpón informa a los interesados que continúan inscribiendo a niños de 4 a 14 años para incorporarse a sus grupos según las edades. Los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19 horas, se reciben niñitos de 4 a 8 años. En tanto los mismos días, pero de 19 a 20 horas, la propuesta es de 9 a 14 años inclusive. Los días martes y jueves, de 18 a 19, practican y juegan todas las edades, pudiendo entrenar así todos los días. Profesores capacitados, coordinados por José Obregón, tienen la misión de enseñar, combinando clases recreativas, didácticas, lúdicas y muy entretenidas. Dentro de las novedades están las competencias deportivas que se organizan durante los fines de semana. Cabe consignar que las actividades no se suspenden por mal tiempo, ya que el galpón cuenta con tres canchas de césped sintético de echadas, además de cómodas instalaciones para los padres o responsables de los niños que deseen quedarse durante el tiempo de la práctica, a los que se suman sanitarios para ambos sexos. Hay servicio de cantina y la posibilidad de festejar los cumpleaños de los niños y, por supuesto, bonificaciones por hermanos, quienes desean conocer las instalaciones y la modalidad de las prácticas no tienen más que acercarse a Belgrano 2124, el galpón.